Vamos a tomar el shahad, alhamdulillah, la señora Sandra, ¿sí? So, me da mucho placer estar aquí ahora con nosotros. Algo que queremos que sepa es que cuando alguien acepta el Islam, alhamdulillah, todos los pecados que alguien ha hecho, Allah, Dios, Dios, ya no existe. So, y todo lo bueno que Dios, que usted ha hecho, porque de Dios, Él lo va a multiplicar de maneras que posiblemente no lo va a ver solo en este mundo, pero en el otro. So, es como conversando como alguien que se ha nacido. So, primero vamos a decirle a Dios con Dios. Yo testifico que no hay nada, que merece adoración, sino Allah. Yo testifico que Muhammad es su último mensajero y cierre. Y asegurarnos que la sincidora y cierre es su y democracia. Y asegurarnos que la sincidora es su y democracia. Y asegurarnos que la sincidora es su y democracia. para usted, para que Dios le bendiga y que cualquier cosa que necesite de nosotros lo hacemos para usted y Dios le bendiga un abrazo de los hermanos one thing I want like to make a point sister Sandra received the Quran 12 years ago from Abu Mujahid 12 years ago so you never know when a CD or a book or whatever it may not mean much to some people or sometimes you underestimate what that means but you never know how Allah will plan to see it 12 years and Allah has guided her to Islam so may Allah bless Abu Mujahid and the rest of the community for their strong efforts and what they do Ameen Ameen thank you 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 thank you